Humor, música y teatro, esa es la propuesta de Chiflete, Alejo, contanos. Esa es la propuesta que nos traen o que estrenaron los primos oriundos de Córdoba, Max y Leo Trento, que estrenaron esta obra de teatro, Chiflete, una gira tierra adentro, que combina música, humor y teatro y que se presenta los domingos en el espacio, No Avestruz, de Palermo. Estuvimos hablando con los protagonistas para que nos contaran un poco más de qué se trata la propuesta. Bueno, Chiflete nos viene a contar una historia de estos dos personajes que a falta del líder de su banda, de folclores, empiezan a improvisar y a reencontrarse en un reducto muy precario en el cual salen historias y canciones deligantes. Y bueno, el público se va a encontrar con eso, con un poco de teatro, un poco de música y mucho humor. Además de ser primos, somos amigos y trabajamos juntos hace casi 20 años. Entonces está muy aceitado la manera de trabajar. A veces nos miramos y sabemos para dónde va el otro. A veces, a veces, no siempre. A veces, no siempre. Para que otra persona más de la misera sin ircana un piso lo que va. A un piso lo que va. A un piso lo que va. Durante la obra, cada uno va a tratar de mandar en su momento. Y bueno, ahí está el juego. una disputa de poder así es, así es, quien dirige el juego muchas veces el juego, en el juego surge eso los chicos juegan, sobre todo los más chicos a veces encuentran un juego y ese juego se disuelve y aparece otro juego como que los juegos aparecen, son como olas que rompen y nacen otras olas no tienen una resolución y decís, bueno, quién es el asesino no va por ahí vamos a estar los domingos a las 7 de la tarde en el hermoso espacio No Avestruz aquí en Humboldt 1857 ok así que están todos invitados